¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Daniel Comentando. Estamos de vuelta en un nuevo video tutorial y hoy os vengo a mostrar cómo poder pasar un NPC, ¿vale? de un servidor viejo o que encontremos, ¿vale? o sea, supongamos, vamos a... le voy a dar el ejemplo difícil, ¿vale? supongamos que nosotros en L2J Brasil descargamos un servidor preconfigurado o, este... agarramos lo que viene siendo, no sé, lo descargamos un datapack de Google del sitio que sea, ¿vale? y dentro de ese servidor, ¿vale? tiene un NPC que nosotros queremos para nuestro servidor, ¿vale? entonces, ¿cómo hacemos para quitárselo a ese servidor, ¿vale? y ponérselo al nuestro o si no, si tenemos, en este caso como yo, yo tengo como 6, 7 servidores y, eh... como no hago, digamos, este... que saco un NPC y lo dejo en un WinRAR como para subirlo a descargar, ¿vale? este... no hago eso entonces, siempre que quiero usar el mismo NPC se lo saco a un servidor, le hago la copia y se lo paso al nuevo servidor que estoy creando, ¿vale? lo lógico sería hacer un backup y tener el NPC en un WinRAR que solamente lo descomprimí, lo instalá en cualquier servidor y ya está pero bueno, este... hoy lo que estaremos haciendo es, como ya dije antes y como ya han visto seguramente en el título es como pasar, eh... un servidor eh... perdón, un servidor no sino un NPC de un servidor viejo a otro servidor nuevo o otro que estemos usando así que lo primero que vamos a hacer es abrir el OneServer, que yo ya lo tengo abierto y vamos a estar utilizando el lineaje, por supuesto el Navicat y el datapack que nosotros... eh... perdón, los dos datapacks el viejo y el nuevo, ¿vale? así que lo primero que hacemos es abrir el OneServer como ya dije y vamos a ir a la carpeta... eh... a la carpeta del servidor como pueden ver, yo tengo tres servidores el que voy a estar usando ahora es el L2JB1 y el NPC que yo voy a agarrar va a ser el del L2Killer, ¿vale? entonces entramos y primero vamos a empezar con el datapack viejo, ¿vale? este es el datapack viejo al que le vamos a quitar el NPC que nosotros queremos así que vamos a L2Killer GameServer eh... data HTML y bueno, acá ustedes si el servidor es viejo y lo pueden poner en marcha mejor yo no lo voy a hacer porque voy a agarrar un NPC a la sal, ¿vale? porque aparte que yo lo crea este servidor y yo me acuerdo las ID pero el que se descarga uno y no sabe nada eh... lo pueden poner en marcha spawnean dentro del servidor el NPC y le quitan la ID una vez que saben la ID se van a Navicat y ahí van a saber eh... en qué carpeta está si es en... si es en default o es en... este... ¿cómo es? Merchant, ¿vale? en este caso yo los guardé todos en Merchant siempre guardo los NPC en Merchant ¿vale? entonces sé que están acá una vez que sepan dónde está su NPC que quieren en este caso son estos que están acá yo voy a... voy a abrir este abrir con bloc de notas este dice Tatus 10 Novati bueno este NPC tenía Custom entonces yo no lo voy a pasar porque tiene Custom a ver este que tenía Boat, Tiger, Duelet, Fist, Polen vale el que yo me voy a estar pasando es este que vendía eh... eh... armas a ver este que tiene que no me acuerdo pero vamos a ver ya que están esto no se toca del 2014 como pueden ver eh... pero bueno me voy a pasar lo que viene siendo este que la ID es 55 eh... 55.000 555 vale entonces lo que vamos a hacer es agarrar no lo vamos a arrastrar vale lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el escritorio ahora vamos a ir todo para atrás y vamos a abrir el Multicel todo el servidor viejo vale o sea al servidor que le queremos quitar el NPC que nosotros queremos yo lo voy a mostrar con uno solo vale este video es para un solo NPC pero ustedes lo van a hacer con todos los NPC que se quieran pasar vale bueno una vez que ya hemos pasado al escritorio el HTML ahora lo abrimos vale y este yo lo abro con bloc de notas porque es lo único que tienen pero si ustedes tienen notepad o lo que sea lo abren con lo que ustedes quieran vale ahora vamos a buscar eh... todos los Multicel este es 9120 9123 y todo eso así que vamos a ir buscando 9120 vale 9120 9121 9122 creo no el 22 no es el 20 23 21 25 2 veces 25 tiene no se porque pero bueno 9125 si el 22 no el 23 el 25 20 21 23 23 25 a ver 20 21 23 25 son los 2 25 y este es 91 2 3 3 3 3 3 bueno ese no se donde estará pero supuestamente tiene que estar por acá así que así que por lógica son estos los copiamos no hagan esto no hagan acceso directo vale yo me confundí es clic derecho y pega y ahora vamos a buscar el 91 a ver donde debe andar por acá muy lejos no debe estar 91 a ver como era 912333 a ver 91 2 2 3 3 3 acá está y derecho a copiar pega vale ya tenemos todo por lógica son 3 son 5 acá son 1 2 3 4 5 6 ajá son 6 me falta 1 no perdón no me falta ninguno este está repetido 91 25 91 25 ahora ¿por qué tiene eso? no lo sé vale pero bueno en fin ya estaría pasado el multicell y el html así que ahora lo único que vamos a hacer es ir al al servidor nosotros que vamos a usar actualmente en este caso l2jb1 vamos a gamer server data html si una cosita si al npc viejo ustedes lo sacan de default o sea html default lo pegan en default vale y si ustedes lo sacan de merchant lo pegan en merchant y si lo sacan de otro lado o sea no sé si es de acá de alguna de estas carpetas bueno ustedes de donde lo sacan lo van a pegar en el mismo lugar de donde lo sacaron pero en el servidor nuevo que están haciendo ustedes vale entonces yo voy a entrar a merchant y voy a corroborar que no está esa id como pueden ver esta id está entonces se la voy a cambiar le voy a poner una id que no que no esté 31 perdón 32 10 0 9 voy a poner esta y la voy a arrastrar vale como pueden ver no está ahora volvamos para atrás vamos a multicell los arrastramos a todos en este caso no hace falta copiar si ustedes quieren lo pueden copiar bueno me pide reemplazar a todos yo le voy a dar a omitir 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 y omitir ¿por qué le doy a omitir? el único que se pasó es este bueno entonces si se pasó ese este le vamos a dar a cambiar nombre le vamos a poner otro 1 a este otro 0 ¿por qué hago esto? a este otro 3 pues simplemente porque yo tengo la misma id ya las tengo acá entonces no quiero que se reemplacen los multicell porque si no el otro npc que está usando la misma id se va a reemplazar y bueno va a hacer un lío arrastramos todo y ahora si ya está ahora volvemos otra vez para atrás y ustedes dirán ¿para qué? bueno pues simplemente hay que volver a modificar lo que viene siendo el html así que abrimos lo que denotas y a este le pusimos un 0 a este le pusimos un 3 a este otro 1 a este un 5 y un 5 ¿vale? y le dan a guardar una vez hecho eso vamos todo para atrás y ya dejamos listo para arrancar el servidor ahora vamos a acomodar un poquito acá porque si no un lío terrible a ver ahí ¿vale? ahora abrimos el navicar ¿vale? vamos a localhost l2jb1 yo tengo l2jb1 porque así lo llame el servidor obviamente ustedes van a tener el nombre l2jb o bueno si se lo cambiaron en este caso como hice yo van a tener otro nombre en fin este ahora vamos a este buscar donde diga custom npc como pueden ver están los npc de por defecto y vamos a agarrar un npc vamos a ir corriendo hasta acá hasta la parte que dice tipe y el npc que diga l2 merchant en este caso este o este el anteúltimo ¿vale? lo vamos a copiar ¿por qué escojo uno que diga l2 merchant? bueno pues simplemente porque el npc de donde yo lo saqué y donde lo pegué ahora es l2 merchant si usted su npc es de l2 de foul bueno obviamente tienen que agarrar un npc que diga l2 de foul o simplemente ponen l2 de foul ¿vale? con la de mayúscula etc pero creo que l2 npc creo que era de foul no me acuerdo muy bien pero bueno eso simplemente prueba ya que si ahí le erran el npc no va a funcionar bueno ahora le damos clic derecho y copiar o sea le hacemos un clic acá en estos cuadraditos y le damos clic derecho copy y ahora apretamos en el más y acá arriba el aterisco clic derecho paste y se van a hacer la copia o sea se van a duplicar acá le vamos a poner la id 32 que ya me lo olvidé encima 32 a ver como era 32 189 32 189 acá le vamos a poner un nombre way upon show acá un título l2 así nomás lo vamos a dejar tampoco hay que pensar mucho y bueno vale como es de l2 merchant simplemente lo dejamos ahí y listo no hay que tocar más nada ahora apretamos en la cruz le damos a guardar que sería sabe cerramos todo y abrimos lo que viene siendo el servidor si ustedes ahora van a ver que esto va a tirar error pero bueno no le den importancia al servidor porque este servidor no lo uso yo pero como no tiene tanto npc instalado como este o sea este servidor que está acá tiene tiene todos los sets que instalamos en el canal vale y este creo que tenía algunos npc pero creo que no tiene custom entonces me vino genial porque los npc del l2 killer lo estoy usando en este servidor y entonces si se lo ponía a este otro no tendría sentido el video vale entonces ya cargó el servidor ahora abrimos el liñaje le damos a que si perdonen el ruido extraño que debe estar haciendo pero ahora se quita creo ahí está vale se quitó simplemente cuando abre el servidor no sé por qué perdón el liñaje ahora vamos a loguear min contraseña l2 prueba entramos a ver a ver a ver bueno ahí entramos y no sé por qué ahora sí estoy acá no importa barra barra gmsp4 y bueno para no complicarla tanto a ver estos tutoriales que se queda ahí para no complicarla tanto vale vamos a activar los gráficos porque si no esto se ve para el ocote barra barra admin 32 189 era la id creo ¿no? sí spawn vale ahí está el npc vamos a abrirlo y como pueden ver ahí funciona como tiene que ser vale esto este npc que yo me pasé era de un como es no es el que trae por defecto un servidor como pueden ver están cambiados los botones pero el que jugó al l2 killer c4 vale conoce conoce este npc los botones no son iguales son grises pero bueno este conoce este npc porque te tenías que comprar esto para ir subiendo de nivel vale y como es el servidor l2 killer que yo lo hice ahí no le voy a dar porque yo me conozco ahí tampoco le voy a dar eso es porque está roto el multicell vale pero bueno este en fin como pueden ver el npc funciona lo más bien este porque digo que está roto el el multicell porque simplemente creo que estos dos tienen tienen mal la idea del multicell o tenían custom ahí por eso lo veo así y como tengo el linaje instalado sin sin ningún textura de ningún como es de ningún custom entonces me sale así un cuadradito negro que si yo aprieto ahí arriba me sale critical vale pero bueno el video sería este quiero aclarar que esto es fácil haciéndolo con cualquier npc que sea como este vale de merchant de foul vale y ya con un ios buffer bueno eso ya es más complicado porque no es simplemente sacar el npc vale hay que ir o sea si se saca el npc pero hay que sacar lo que viene siendo las carpetas de donde está alojado el buffer y si no se conocen el servidor o no saben bastante este es imposible porque hay que sacar también los archivos que traen vale y si es un buffer más o menos digamos tirando a custom bueno hay que sacar las texturas del system también y bueno eso ya es más más complicado vale pero bueno por lo menos para el suscriptor que me lo pidió ahí ya tiene el video así que espero que le hagas que me trago y que no se hablar le haya sido de mucha ayuda vale y también quiero agradecer porque ya vamos de a poquito ya vamos a llegar a los 2000 suscriptores vale así que muchísimas gracias a todos y bueno también como dije en el anterior video vale abajo de la descripción de este video estará lo que viene siendo el link del segundo canal vale que se quiera suscribir bienvenido sea aunque todavía no he subido ningún video pero bueno este ya estaré subiendo como he dicho en los videos anteriores este porque voy a hacer un cambio en el canal entonces no sé si seguir subiendo videos de lineaje en este o pasarme al otro y en este subir de otro tipo aunque por ahora no porque estoy juntando por una buena cámara este como es agarrar y usar el otro canal simplemente para subir videos de mecánica que hay mucha gente que me lo está pidiendo vale este bueno nada el video para no hacerlo más largo se trata de eso de como cambiar este un NPC o sea como quitarle a un servidor un NPC y pasárselo al nuestro y nada amigos si te gustó dale like comentar subiste y compartí y nos vemos en el próximo tutorial chao chao